Y aquí nos encontramos, amigos, en el mejor restaurante del mundo. Lo acabamos de abrir y lo ponemos fresco en mesa. Miren qué cucharada más extraña. Es como si me estuviese comiendo un cangrejo. Que ha sido cortada con aceite de hoja de coco. Mira esto, qué loco. Qué cuchara más extraña. ¿Qué es esto, tío? Estamos hablando de que es más caro que el salario mínimo del Perú. Cariño, hoy tengo una sorpresa para ti. ¿En serio? Sí, hoy nos vamos a Central. ¿Qué dices, Kevin? ¿Eso no es el mejor restaurante del mundo? Así es. La gastronomía peruana está dando de qué hablar en el mundo. El restaurante peruano Central el 20 de junio de 2023 se ha convertido en el mejor restaurante del planeta. La ceremonia de The 50 Best Restaurants de 2023 dio la noticia y ahora sí podemos decir que Perú tiene el mejor restaurante del mundo. Aprovechando esta oportunidad, vamos a conocer Central. Pues ya hemos llegado, amigos. Nos encontramos con Barbarita y estamos con la incertidumbre de ver y conocer en primera persona cómo es uno de los mejores restaurantes del mundo. Para que entremos un poquito en contexto, comentaros que el chef peruano Virgilio Martínez ya es reconocido por ser uno de los mejores chefs a nivel mundial. Pero algo que tenemos que añadir es el tipo de gastronomía. Está claro que no vamos a encontrar quizá platillos típicos de la gastronomía peruana. Estamos hablando más que es una cocina de autor. Tenemos mucha curiosidad por saber qué tipo de platos nos van a servir. ¿Qué es lo que va a haber en la carta? Ají de gallina, lo hemos saltado, ceviche... No creo, ¿eh? Que bien. Hemos estado buscando un poquito de información y nos hemos dado cuenta de que no hay reservas hasta el 2024. ¿Qué? Y ustedes se estarán preguntando, si no hay reservas hasta el 2024, ¿cómo es que han podido conseguir reserva para probar esta comida? Como muchos de ustedes me lo pidieron, me puse en contacto con el director de sala. Nos ha podido reservar mesa y además nos ha concedido el permiso de grabación. Es algo exclusivo para este canal de YouTube. Le tenemos que dar las gracias. Ya es comentaros que este vídeo ha sido súper complicado de organizar. Por lo tanto, nos ayudarías muchísimo si dejas una manita arriba y si eres nuevo, sobre todo, que te suscribas al canal con la campanita activada. Y que sepáis que gracias a ustedes estamos a punto de llegar a la meta de 750.000 suscriptores. Una auténtica locura. Ya que estamos en Central, vamos a analizar servicio, comida, atención, precios. Es la primera vez que estamos en un restaurante así. Por lo tanto, yo creo que este vídeo va a merecer muchísimo la pena. Pero antes de empezar con esto, tenemos que dar las gracias al patrocinador de este vídeo por hacer esta grabación posible. A nuestros amigos de OneXBet. Si no sabéis todavía lo que es OneXBet, no os preocupéis, que aquí va el datazo. OneXBet es la mejor casa de apuestas deportiva más confiable de todo el planeta. OneXBet trabaja con tales equipos como Liverpool, Barcelona. Además, puedes apostar por tu equipo favorito en la liga que desees. Y si no te gusta tanto el fútbol, no te preocupes porque también puedes ganar plata apostando por tu jugador favorito de tenis, el equipo de básquet. Es una herramienta bastante fiable para realmente ganar algo de plata extra. Y si no te gustan los deportes y eres un poquito más de juegos interactivos, que sepáis que también en OneXBet tienen un apartado donde puedes disfrutar de juegos divertidos, entretenidos, que también puedes ganar mucha plata con ellos. Si te quieres registrar justo ahora, te voy a dejar el enlace acá abajo en comentario fijado, que además, utilizando este código que aparece en pantalla, te van a duplicar tus ingresos. Por ejemplo, si te registras ahora y metes 100 lucas, que sepas que te vas a llevar 200 lucas. Ahora sí, amigos, continuamos con el vídeo. Buah, así como primera impresión, parece un jardín de una casa. Y desde fuera está totalmente escondido, o sea, no parece que hay un restaurante aquí dentro. Digamos que pasa bastante desapercibido. Tienen un jardincito aquí, la cochera allá. Como ha comentado Bárbara, es como si fuese una casa. ¿Qué, cariño? ¿Estás preparada? Sí, ya te digo, es la primera vez que vengo a un restaurante así y probablemente la última. Así que voy a disfrutarlo al máximo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Central. Gracias. Madre de Dios. ¿Esto es la puerta de una cochera o la puerta del restaurante? La puerta del restaurante. Ahora sí, amigos, acabamos de ingresar. ¿Esto qué? ¿Esto ya se puede empezar a comer? Esto es nuestra mesa mater. Aquí vamos a encontrar texturas, insumos, colores que van a ser integrados a la experiencia que ustedes van a tener el día de hoy. ¡Guau! La experiencia de Central se basa en ecosistemas y alturas del Perú. Del nivel del mar encontramos todo lo que son plantas marinas, yuyos, algas, el camarón de río y el cangrejo de mar. Zapallo loche, al norte. Y encontramos la pimienta roja o molle. En los Andes tenemos papas, tubérculos y rey. Tenemos cereales andinos, como la quinoa y la kiwicha. Maíz en diferentes colores. Y el chaco, que es una arcilla comestiva. Luego ya en la Amazonía tenemos el paiche, que es el pez más grande de la Amazonía. Tenemos semillas de sacha inchi. Y también el anato o achote. ¿Todos estos son insumos peruanos? Todos sí. Digamos que la gastronomía de Central no son platos típicos, pero son como más cocina de autor, ¿verdad? Pero utilizando insumos peruanos, ¿no? Exacto. O sea, llevo cinco meses aquí y siento que acabo de aterrizar en México. Yo os digo que con todo lo que conozco de la gastronomía peruana, estos primeros cinco minutos en el restaurante ya estoy aprendiendo más que los dos años que llevo acá. Les acompaño a su mesa. Bienvenidos a Central. Espero que disfruten la experiencia. Pues ahora sí empezamos con esta experiencia. Quisiera que me ocupe de su mochila. Ah, ya. O sea, también tenemos aquí asiento para la mochila. Vamos, le tienes que comportar en este sitio. Te vas a dejar la mochila en el suelo y aquí no se puede dejar la mochila en el suelo. Ya no por la mochila, sino por el suelo. Una de las cosas que me sorprendió como primera impresión del restaurante es que la gente está en mesas bastante separadas. O sea, digamos que el espacio entre mesa y mesa son como de dos a tres metros. La música parece sinceramente que estemos en un spa, ¿verdad? También. Es súper relajante, sí. Y lo que me está sorprendiendo muchísimo es que estando en el mejor restaurante del mundo hayan solo ocho mesas. Hola, ¿qué tal? Yo tengo una preguntita. Aquí la carta, ¿cómo funciona? ¿Hay platos típicos como un lomo saltado, ají de gallina, ¿no? Las experiencias, menú degustaciones, la cual vamos a explorar diferentes partes en todo el territorio. En unos minutos miren para que les puedan explicar acerca de qué trata esta experiencia. Se nota que estamos en un buen restaurante porque nos han atendido cuatro personas solo para darnos la mesa. Aquí vamos a empezar con la experiencia territorio de desnivel. Vamos a hacer un pequeño viaje a través de nuestro país, en nuestro Perú, probando distintos productos de la Amazonía, de la costa, de los Andes y del mar. El Perú es un Perú en desnivel, un territorio en desnivel, por eso el nombre del menú. Empezamos en la costa y acabamos en Puno, a 4.000 metros. Está recorriendo Perú a través de la gastronomía. Siendo los tres últimos pasos, ostras. ¿Cuántos puntos hay? Tres. ¡Ah, su madre! Nosotros que somos así dulzones... Acá tenemos la carta. ¿Qué? Me estoy fijando, no está el precio en la carta. En la página web figuran los precios de la carta. He visto en la página web que no hay reservas hasta el 2024, ¿eso es cierto? Sí, tenemos la suerte de tener esa oportunidad, de tener reservas ya hasta cierta cantidad del año. Estamos muy contentos con que la gente venga a probar. Es que va a seguir potenciando el turismo. Va a ir bien para que la gente venga aquí, conozca otros restaurantes, otras agencias, que se interese por Perú, ¿no? Entre Transformers y Central. Esto es un rebote para todos en realidad. Esto va a ser lo acaso, ¿eh? Fíjense, no sé si se puede apreciar en la cámara, aquí tenemos todos los platos que vamos a probar. Y además cada platillo, podéis ver aquí el desnivel de donde se encuentran los insumos de la zona. Ofrecen dos tipos de menú y lo puedes comer tanto al mediodía como por la noche. Y cada cierto tiempo van implementando nuevos platitos diferentes, para que la experiencia no sea siempre la misma. Nos han dejado aquí unas toallas para humedecer y refrescar las manos antes de la experiencia. Está caliente la piedra. No puede ser. Huele a spa también, ¿eh? ¿Estamos en Central o estamos en un spa? Estas son las diferentes texturas que encuentras en los diferentes terrenos del Perú, como lo que encontrarías a 88 metros, a 3.750. Y nos ha dicho que nos lo podemos llevar a casa si queremos. Yo creo que me lo llevo de recuerdo, ¿eh? ¡Claro! Estoy alucinando, ¿vale? Porque la atención está siendo sumamente espectacular. Fíjate, nos están sirviendo el agua. Y otra de las cosas también interesantes de este restaurante es que todos y cada uno de los meseros tienen el mismo conocimiento sobre cada platillo. ¡Virgilio! ¡Bienvenido! ¡Qué gusto! ¡Qué gusto! Muchísimas felicidades, de verdad, por haber tenido este trofeo ahora siendo el mejor restaurante del mundo. ¿Cómo se siente, tío? Vienes trabajando duro, ¿no? Bueno, sí, tú sabes que se dio el premio y de vuelta ahí acá trabajando, haciendo lo que tenemos que hacer, ¿no? Mira que habéis ganado bastantes premios y llevabas ya tiempo luchando para ser el número uno, ¿no? Sí, creo que era como algo natural si es que seguíamos trabajando igual, ¿no? Tú eres como el Messi peruano, ¿no? Tampoco tanto, pero... No, claro, claro. Messi luchando por el mundial, tú luchando para convertirte en el número uno y ahora mira, fíjate. Ah, bueno, es un equipo increíble. Durante la experiencia vas a ver gente increíble, maravillosa, que te traen productos increíbles y 100% ísimos peruanos. Por ahí en las bebidas, si jugamos más con Sudamérica, vas a ver un poco más, por ejemplo, más del sur. Perú, este, al 100% en comida. A tope, pues nada, estamos aquí para... Oye, muchísimas gracias por acercarte. De verdad, un gustazo. Vale, amigos, acabamos de conocer a uno de los chefs peruanos más reconocidos a nivel mundial y ahora sí estamos listos para ver la experiencia. ¡Ay, ay, ay! ¿Y esto qué es? Bienvenido a la central. Gracias. Permítanme, queremos compartir con ustedes este espumoso, es de Argentina. El relator lo está produciendo. Acá tenemos un blanc de Hollande, una varía blanca. El método de vinificación es muy parecido al champán, con una segunda fermentación en la botella. Fíjense en los cubiertos. Mira qué extraño. Este es uno de los cubiertos de central, no tengo ni idea para qué sirve. Supongo que ahora tendrá algún mesero a explicarnos. Y nos han empezado ya a servir una cojita de vino. Y empezamos, como dice en la carta, pueden ver, rocas negras. Estamos a menos de 10 metros. El cuerpo de calamar, la tienda de calamar y el sargazo. Estos anillos que se pueden ver ahí. Pura algo. Acá es la cabeza de cangrejo. Cangrejo con una emulsión del mismo cangrejo. ¡Guau! ¿Qué cerizos? Estos cerizos gigantes. Y lo que hacemos es que lo acabamos de abrir y lo ponemos frescos en mesa. Para que toque el jugo. Ah, de leche de tigre. Que lo acaricien en un segundo. Y aparte de eso, lo van a combinar con las almejas azules que tienen enfrente. Lo que hacemos es que todo es acerca del mar y te usan mucho las manos. Vale, cariño. No todos los días tienes a Virgilio aquí para degustar y para que vea tu reacción. Empezamos con esto, con la mano. Me parece curioso que esto se coma porque realmente... Parece una cookie, ¿verdad? Parece la roca, es verdad. Bueno, lo dejo a ustedes y ustedes ya dirán qué tal. Ya, perfecto. Gracias, Virgilio. No entiendo lo que tengo en la boca ahora mismo. Fíjense qué platos más extraños. Vamos a empezar por esta roca de acá que así como primera impresión, fíjense, o sea, no parece comida. Yo me encuentro esto en la calle y me pienso que es una piedra. Pero vamos a hacer caso a Virgilio porque es uno de los chefs más reconocidos a nivel mundial. ¿Qué es esto, tío? A mí me parece como un poquito acechado, ¿no? Es una textura medio crocante. Al mismo tiempo es como si me estuviese comiendo un muffin, pero con mucho sabor amargo. Que es un muffin salado. Sí. Qué rico, tío. Me gusta muchísimo este sabor. Yo no sé lo que tiene que costar. ¿Qué te lo opinas que más me han gustado en mi vida? Acá tenemos el erizo con leche de tigre y esto de acá. Bueno, me gustaría deciros lo que es, pero no tengo ni idea. Ah, sí, mira. Almejas azules, ha dicho, ¿no? Mira en la mesa. Parece que estemos ahora mismo en un museo con todos estos platitos. Una de las cosas interesantes es que Virgilio nos ha comentado que cada plato tiene su significado. Digamos que hay un orden a la hora de comer. Por ejemplo, el erizo con esta leche de tigre tiene un sabor muchísimo más potenciado, más fuerte a mar. Nos ha dicho que lo dejemos para más tarde y que empecemos a comer el cangrejo. Creo que este va a tener un sabor un poquito más neutro. Vamos a agarrar una de las cucharitas. Como sigan traiéndonos los platos así, yo luego me voy a dar tía veneno porque me voy a quedar con hambre. Mira, 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 mira. Fíjense, amigos, qué cuchara más extraña. Buah, buah, qué fresco, chaval. Es como si me estuviese comiendo un cangrejo vivo. Dios mío. Estos son sabores que no he tenido antes. Está súper fresco, la textura gelatinosa y sobre todo el sabor a marisco. Vamos ahora con otro de los tops. Tenemos esto de acá que nos ha dicho que es mejor combinarlo. Vamos a agarrar esta cucharita para comer el erizo. Esto parece mucho inserido, esto del dentista que me hacía así para mirar las muelas. El erizo con leche de tigre. Buah, vas a alucinar, cariño. Me encantaría que ustedes viniesen aquí a probarlo porque parecemos unos exagerados, ¿vale? La gente nos está mirando. O sea, esta leche de tigre es tremendamente espectacular. El erizo también está reconocido como uno de los mariscos más caros. A mí perdónenme por estar en el mejor restaurante del mundo, pero... Marinho. ¿Qué pasa, tío? Yo a esto le doy un 10. Yo no soy muy de erizo por la textura también. Mmm, me gusta mucho. Tío, le doy 9, ¿eh? Me gusta, me gusta. Suscríbete si te está costando este vídeo porque lo mereces. Salud por ustedes. Una de las cosas que me está llamando muchísimo la atención, fíjense en la decoración de los platos. Es normal que la cantidad te la sirvan así. Hay que saber a lo que se viene. No te vas a encontrar aquí los platos bien, te hay pa. Estamos hablando que es un restaurante de clase, un restaurante de cocina de autor. Es raro, no parece ni comida, ¿verdad? Parece el cagarro de una paloma. Editor, esto no lo pongas. Guau, tío, qué loco. Guau. No te sabría decir qué es lo que lleva. Yo te digo una cosa. O sea, nosotros tenemos la mente muy abierta y el paladar muy abierto y probamos de todo. Pero no sé todo el mundo probaría esto. Ay, es que me gusta. No tengo ni idea de qué llevará esto. O sea, a mí me dicen que haga una réplica de esto en mi cocina y jamás en la vida lo sabría. O sea, desde fuera tú no puedes ver quién hay dentro. Es como muy privado. Un reservado, ¿no? Estamos esperando ya los siguientes platos y estoy alucinando con la reacción de la gente. Un valle seco que toca las aguas de río. Tenemos al frente de ustedes el zapallo loche. Debajo cocinamos las colas del camarón con ají sobre una capa de palta y un cremoso el zapallo loche. La pizza que ven en la parte superior se obtiene de la cáscara o de la piel del mismo zapallo. Palta, zapallo y colas de camarón. Esto parece un volcán esto, ¿ah? ¿Tenéis platos para las personas que no comen mariscos? Sí, tenemos platos para personas que no comen mariscos, para gente vegana, gente vegetariana, pescatarianos... Menos mal que nos explican los platos porque si no no sabéis lo que se come y lo que no. Vamos ya por el siguiente paso. Por Valle seco nos encontramos ahora mismo a 900 metros sobre el nivel del mar. Antes nos encontrábamos a menos 10 metros en el océano y ahora nos encontramos a 900 metros sobre el nivel del mar. Nos han dicho que tenemos que empezar comiendo esto con las manos. Rúculo. ¡Qué raro, tío! Jamás he tenido estas texturas, estos sabores, estos insumos todos mezclados juntos. Tengo que comentar que esto huele a quemado, o sea, son tenizas. ¡Wow! Mira, 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 chaval, qué loco, tío. ¡Mmm! Es una crema. ¡Wow! De Leila doy un día, de Leila. La textura del camarón, está así, se parte en la boca, chaval. Esto no se hace todos los días. Qué bien, ¿eh? Esto no se hace todos los días, ¿ah? Está rico pero es algo normal, así camarón con lechuguita. Me encanta, este sabor lo he tenido antes en mi boca pero no sé qué es. Me encanta, es increíble, es brutal, es mi favorito también. Ah, que sí. Yo le doy un día. Entre la textura de la ceniza, el camarón y esta cremita es como si nos estuviésemos comiendo un chupe de camarones. Parece que nos habíamos trasladado a Arequipa en uno. Vale, vamos con el siguiente platito. Esto es de la selva alta. El aspecto es muy similar al de una papa, por eso le decimos papa. Y voladora porque esto cuelga de un árbol. Esto es el yacón, una raíz dulce que vamos a colocar en el centro de los yogurts para untar las masas. Parece miel. Una miel, ¿no? Yo tengo una pregunta, ¿por qué cada rato viene una persona diferente a explicarnos los platos? Es la idea, hay unos encargados por área, entonces vamos rotando, vamos yendo todos a la... No es que tú tengas más experiencia en este plato, o sea, ¿tú sabes definir métodos? Usamos todos los platos. ¡Guau! Tienes que hacer un máster para trabajar aquí. Acá vamos a agregar una cosita más y ya, con esto le vamos a aportar un poco de acidez a la masa. Cogemos las masas y las untamos en la mezcla de yogurts. Muchas gracias. Nos encontramos en la selva alta a 1.350 metros y nos ha dicho que tenemos que hacer así, mojar, mojar. Está como braseado y es como esponjoso, que es la parte de dentro. ¡Oh, siete! Fíjense, amigos, miren qué raro. Esto te lo encuentras en la calle y jamás pensarías que te lo podrías comer. Andrés, ponme una música extraña. Mira, de todos los platos que hemos comido hasta ahora, este podría decir que es el que menos me ha gustado. A ver, esto tiene más buena pinta. Esto me gusta más. Mira que esponjosito, parece que lleve como brócoli o algo dentro, no sé. Y esto también parece chocolate, que será, no tengo ni idea, pero está muy rico. Esto le doy un 9. Tiene un toque crocante por fuera. A mí me dicen qué es lo que lleva y no tengo absolutamente ni idea. Se nota que está frito, es al fin y al cabo como un buñuelo, lo que dice Bárbara también. Está un poquito así, esponjosito. Huele como a verdura. Bueno, eso, pero te tengo que decir una cosa, yo prefiero los platos anteriores. El día de hoy tenemos un tinto hecho con una variedad pizquera. Este de acá ha llevado su fermentación a cabo dentro de tanque de acero inoxidable. Vale, chicos, vamos con el cuarto o quinto plato. Ya he perdido la cuenta. Han traído vino de parte de Birtillo porque sabe que estamos aquí y nos ha querido engreir un poquito. Fíjate la copa, o sea, tienes que tener cuidado para brindar porque es súper fina y además mira la forma. Y acá, amigos, tenemos otro de los platos típicos de la degustación de aquí, de central. Tiene maíz, kiwicha de colores diferentes y camotes hidratados. Está rico, muy suave y a mí me encanta el contraste de las texturas. Súper crocante. Miren qué cucharada más extraña. Podría decir que es más o menos como un puré, ¿verdad? Sí, yo creo que es como para limpiar ya el pescado, ¿no? Esto también creo que podría estar uno de los top, ¿eh? Yo prefiero el anterior, este está más fuerte. ¿Y esto qué? ¿Te ponen canchita de diferentes colores? No, no, cariño, 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 escúchame, que esto es tu corazón. Vale, amigos, estamos en un parón de unos 5 minutos para aprovechar a conocer cómo es el servicio. Bueno, ya estamos aquí dentro. Fíjense en el grifo qué creativo. Madre de Dios, tío, qué locazo. Desde mi punto de vista podría decir que Central es un restaurante así bastante reservado, con toques oscuros y modernos. Y ahora sí, continuamos. Estamos a 148 metros sobre el nivel del mar. Aquí conectamos con Amazonía y nos encontramos con un pez gigante que se llama Paiche. El chef está colocando unos aires que hemos hecho con sesina. Debajo de ellos tenemos una textura crujiente hecha con misquina. Y en la base van a encontrar la parte del pez que utilizamos, que es la dentresca. Nos encontramos ahora mismo en la selva. Fíjense en el cubierto, completamente diferente. Cada cubierto de cada plato es totalmente distinto. Miren otra de las cosas que me sorprende. Fíjense en el plato. O sea, sí que es verdad que son platitos súper pequeños, pero la decoración es muy interesante. ¡Guau! Eso te huele fuerte. ¡Guau! Mira que lo caso con toda la espuma, chaval. Se acaba de convertir en el mejor plato que me he comido yo en mi vida. ¿En serio? Estamos ahora mismo literal en la selva. Parece que hayamos ido al río, pescado un Paiche del Amazonas y a comer, chaval. Tremendo, le doy un 20. Hombre, ¿cómo no le vas a dar un 20? Se lleva dos semanas de preparación. Bueno, bueno, tremenda cucharada, ¿no? Qué extraño, un plato con espuma, con carne y pescado mezclado y, no sé, muy cremoso. Yo creo que por eso te gusta así tanto. Tienes que cada ingrediente te cuesta 50 soles. Está muy top, pero el favorito sigue siendo el zapallo y a este le doy un 9,5. Pero sí que es verdad que cada plato tiene unos insumos completamente diferentes, tiene unas texturas, tiene una fusión de sabores. Nunca hemos estado en un restaurante de este tipo. A medida que te lo vas comiendo, van viniendo temas sabores. Ahora me están viendo un poquito de sabor picantito, pero muy rico. Estamos ahora en suelo de mar, estamos en desierto Lima y vamos a usar las conchas y vamos a presentarlas de distintas texturas. Están crudas, emulsionadas, el coral y en la parte superior tenemos yuyo, que es un alga de mar. Estoy quedando sin palabras porque me lo explican que si no, no sé qué me como. Está buenísimo. Es que tienes que estar como 5 segundos de la misma picando porque tienes diferentes sabores. Es una locura. Díganme, amigos, si ustedes han probado algo igual. Este plato para mí está en uno de los tops. Muy colorido, diferentes texturas, diferentes sabores. Este plato yo lo describiría como sabor perro. Cariño, ¿sabes que tienes un árbol ahí? ¿Tú sabes que tienes un árbol detrás? Hay árbol dentro. En nuestras chacras nosotros cocinamos una diversidad de raíces y tubérculos, casi bajo la tierra como una huatia. Para nuestra interpretación se hace con sal de maras, una arcilla llamada chaco y vamos a tener estas papas nativas del momento. Sugerimos primero que puedan morder la papa con su piel y luego untarlo dentro de esta emulsión. Vamos a tener por debajo vaca curada que ha sido cubierta con puré de papas nativas. Voy a finalizar añadiendo este kushuro, que es un alga de laguna de altura. Ahora mismo estamos en la sierra, en los Andes peruanos. A mí que no me contraten para trabajar aquí porque si me tengo que aprender todos estos platos, me parece que me quedo en blanco. Yo te digo una cosa, nos han servido ya dos copitas de vino diferente y estoy ya empezando a ir un poco huasca, ¿eh? Cuando me traigan otra copita me voy a poner ahí en medio a bailarte un huayno. Amigos, de verdad, tienen que dejar una manita arriba y suscribirse por toda la información que estamos dando de central. Like por la papita. Papita, tú lo has dicho. Parece como una yuca. Está bueno, sabe guacatá y que a mí el guacatá no es lo que más me gusta, pero al fin y al cabo es una papa. Bueno, está rico, ¿eh? En este caso sí que puedo decir y afirmar que esta es una papa bien rica. Por la forma parece que sea como yuca. Vamos a ver qué tal está esto. Este quizá podríamos decir que es uno de los platos más extraños que hemos visto en el día de hoy. Fíjense, es algo completamente extraño. Bueno, es como si fuera un carpaccio de salmón, bonito, pero es de carne. No estoy empezando a llenar, pero de ley la tengo que seguir comiendo porque esto nos va a costar un riñón. Mañana se amanezco en el hospital, es porque he vendido un riñón. Oye, Kevin, aquí hay por lo menos 120 soles. Aquí no se desvericia nada. Es que una de las cosas que más me gusta de los platos son los que son cremosos. Me estoy dando cuenta, me estoy conociendo también mi paladar. Lo que más me gusta es que la ternera está cortadita pequeñita. A mí me recuerda como al jamón de España. Y este es de los tops. Esto para mí ha sido un día. Estoy alucinando, amigos, porque no paran de servirte agua. Tengo mucha curiosidad por ver la cuenta para ver cuántas botellas de agua nos hemos bebido. Kevin, te digo una cosa, es que no lo hemos dicho. El precio en este restaurante es cerrado. Y las bebidas van aparte. Vamos ya por el décimo plato y todavía me siguen sorprendiendo. O sea, mira este. Es que parece que sea un aguantabelas. Ahora vamos a estar en aguas de Amazonía. Bajamos a 190 metros. Aquí les voy a presentar el pacú. En su estado salvaje es un pez de río que se alimenta solamente de frutas. Hemos puesto también láminas de sandía. Y finalmente voy a añadir este sabor de coco que ha sido cortada con aceite de hoja de coco. Estamos ya entrando en un nivel ya extra, ¿vale? Y es súper curioso porque en cada plato diferente te ponen un poco aquí la decoración para que te vayas ambientando y que sepas lo que te vas a comer. Así es como nos sirven los cubiertos. Cada plato tiene cubiertos completamente diferentes. Es una explosión de sabores. En mi vida me hubiese imaginado poner sandía con un pescado. No es el plato que más me gusta porque tengo unos sabores súper extraños en la boca pero sí que podría decir que como novedad te lo pondría arriba, arriba. ¡Ah! Está buenísimo. Parece que estás comiéndote un sorbete con limoncito. Sí, ¿verdad? Es extraño, ¿no? Me pensaba que la hoja de coca le iba a dar un sabor fuerte y no. Está muy fresco y creo que todos los sabores y todos los insumos están en su justa medida. Se nota que hay un estudio detrás de cada plato. Esto es de lo que más me ha gustado. Le doy un 20. Yo le doy un 8. Jamás me habéis imaginado que uno de mis platos favoritos tuviera flores. Que sepan, amigos, que Virgilio y el equipo entero se están pasando porque nos están ingridiendo demasiado. Ahora tenemos aquí una cerveza artesanal de camu-camu. Y otra de las cosas que quiero decir es que llevamos ya 28 platos. Poco a poco vamos comiendo. O sea, la experiencia dura más o menos unas 4 horas. Así que es verdad que esto tenemos que ser conscientes de que es una experiencia. No es un restaurante donde te vayas a poner bien lleno. Esto está muy rico, no lo niego. Y más siendo el mejor restaurante del mundo, es normal que esté rico. Son sabores completamente diferentes. Las texturas también súper extrañas. Pero luego nos vamos a por un pollito de abrazar. Ahí lo sabes. Último paso de los salados. Estamos en un bosque andino donde tenemos la panza de cerdo a baja temperatura, cubierta con hoyucos asoleados. Y en la parte superior tenemos una net. Una net de cayampa. ¿Esto se come? Se come todo. Aquí se come este plato, cariño. Lo que te digo, todos sus platos tienen su espumita y su aderezo. La carne está muy blandita, lo que pasa que está dulce. ¡Guau, amigos! Miren qué loco. Es carne con una salsita. Es un plato caliente. Es como si fuera un seco de res, ¿verdad? Un día salido, tío. Sabe mucho a tierra y quizá tendría un toque oriental. Le doy un 9. La carne está brutal. Le doy un 9 también. Y esto es el acompañamiento de este plato. ¿Me he metido, cariño? Sí. Ni lo he notado. Me está gustando mucho la experiencia. Lo que pasa es que me está haciendo muy raro porque yo no había estado ni en una cata de vino. Se me está haciendo extraño, pero me está gustando. Cuando quieras venimos, amor. Bueno, eso de que cuando quieras venimos ya. Otra eternidad. ¿Cuántas botellas llevamos ya de agua? Unas cuantas ya, ¿no? Sí. Esta es la decoración, ¿no? Esto es lo que se van a comer. ¿Estás diciendo que este es mi postre? Acá vamos a juntar dos ecosistemas. En la parte superior tenemos un gel que hemos hecho con las puntas de Koye. Una flor con un tinte naranja. Posteriormente lo alternen o lo combinen. Fíjense qué auténtica locura. Esto parece que sea una pócima de Harry Potter. Buah, sabe muchísimo a chirimoya. ¿Sí? Bueno, bueno, bueno. Lleva algo deshidratado. Yo de verdad me estoy quedando loquísima. Mira esto qué loco. Qué raro. También tiene que gustar la chirimoya. Pero tengo una cosa. Hemos cometido un error durante todo el vídeo. En este restaurante se tiene que comer así. Está bueno. Me encantaría describiros realmente lo que es, pero hay muchas cosas. Sabe a chirimoya, tiene texturas un poquito más crujientes y sabe a hojas. Pero está rico. Es como si fuera un helado y mira la decoración. Esto es cera de abeja, ¿no? Sí. Y así como primera impresión puedo fijarme que es como una especie de raspadilla o cremolada. Buah, qué fresco, chaval. Qué raro. Está muy fresco pero a mí el que me gusta es la chirimoya. Esto que vemos acá, amigos, tenía el sabor a muña. Como tomarme un frozen de muña. Para mí la muña un 4 bajo mi criterio porque a mí me gusta en infusión. Y la coliflor un 10. ¿Coliflor? Continuamos entonces con la presentación del cacao chuncho. Lo que normalmente se usa el cacao es el 20%, la semilla para producir chocolate. Aquí tratamos de explotar un poco más el fruto y no solamente usar la semilla sino también el musílago o la membrana y la misma cáscara o piel. Vamos a mezclarlo con estos 5 productos al medio de la mesa. Cada uno de estos postres va encima de la tupi. Te montas todo el postre ahora. ¿Me hacéis pagar todo lo que me hacéis pagar y tengo que montarme el postre? Es como que le han sacado todo del cacao. O sea, la bebida esta es la cáscara del cacao. ¿Qué puedo decir del cacao? Está buenísimo. Una explosión de cacao en la boca con todo esto mezclado. Estas 4 y media de la tarde y llevamos aquí 3 horas y media. La mesa te la reservan para ti desde que llegas hasta que te vas. Por eso hay un turno. Este sin duda es de los postres que más nos ha gustado. De puntuación le damos un 10. Vale, amigos. Ha llegado la hora de pagar. Pito, pito, clorita. ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Me estoy dando cuenta de que nos han engreído bastante porque las bebidas no están incluidas en la cuenta. En el agua tampoco. Menos mal. La cuenta nos ha salido por 2.090. Por los dos. Estamos hablando de que son 1.045 soles por persona. Es bastante caro. Un menú degustación aquí por una persona. Estamos hablando de que es más caro que el salario mínimo del Perú. Voy a pagar una tarjeta española, va de si por lo que sale algún problema y no hay plata. Salimos corriendo de cismo y no. Se lo han encontrado más. La ambulancia se los ha ido. Vale, vale. Después de pagar como agradecimiento tenemos aquí diferentes tipos de cacao que nos han regalado. Qué mejor manera de terminar la experiencia aquí en Central con este pedazo de regalo. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. ¿Qué te ha parecido, cariño? Me ha parecido espectacular. Parece mentira pero me voy llena. No quiero saber nada más ya de comer hasta mañana. Ahora sí, amigos, podemos decir que hemos probado el mejor restaurante del mundo. Carolina no es para venir todos los días, si es para venir fechas puntuales. Yo me voy súper contenta. Es una experiencia cara pero vale la pena. La atención ha sido espectacular. Los trabajadores son increíbles. Te lo explican todo por lo tanto sabes todo el rato lo que te estás comiendo. Y yo me voy de aquí más misia pero súper contenta por esta experiencia. Hola, soy guapotones. Esperemos que os haya gustado muchísimo este vídeo. Recordad, si os ha gustado este vídeo no olvidéis dejar una manita arriba suscribiros con las notificaciones activadas. La campanita tiene que estar activada para no perderos ningún vídeo y comentarnos aquí abajo qué tal os ha parecido el vídeo. Esperemos que estéis bien igual, Manuel. Y ya sabéis que estáis nos vemos ¿cuándo? En el próximo vídeo. Sí, nos vemos en el próximo vídeo porque en central puta madre hasta el año que viene. Chao, pita. Bye. Bye. Chau.